Al principio está la naturaleza. La naturaleza sigue siendo el problema moral supremo. El telón de fondo contra el que lanzamos nuestras ideas supremas. Ideas como María es una tragedia contemporánea, es una obra multidisciplinar que utiliza tres lenguajes diferentes, ensayístico, dramático y lírico, para colocar sobre el escenario una realidad. Es el mismo espíritu que tenían las tragedias en la Grecia antigua. Por eso se encuentran en un terreno un poco híbrido entre diferentes géneros de las artes escénicas, lo cual me parece que es uno de los puntos fuertes del proyecto. En este caso podemos hablar de una ópera dentro de esta obra, dentro de esta tragedia. Digamos que es toda una experiencia entrar en contacto con profesionales de la ópera y cómo ellos abordan una partitura, cómo nosotros abordamos un texto, cómo lo estamos mezclando en escena. Emocionalmente es un trabajo duro, es un trabajo muy duro este proyecto porque realmente requiere de profundizar mucho en unas partes muy oscuras del alma humana, pero a la vez uno también aprende mucho de uno mismo. Hoy entendemos que la democracia se basa en el debate previo a la legislación, pero hemos perdido la tragedia como ese punto de partida al debate. El argumento tiene un sentido muy fuerte de la maternidad, Magui y la naturaleza de la mujer, sobre todo la sexualidad de la mujer. Y me pregunto, ¿qué es lo que pasa con la mujer? ¿Rousseau no? Quiere decir que Rousseau no se preguntaba por la mujer. Cuando Rousseau hablaba de igualdad, se refería a la igualdad entre los hombres. Y cuando Rousseau hablaba de educación, se refería a la educación de los hombres. Rousseau es el padre de nuestra cultura, de eso que llamamos... Ilustración.